Hoy martes 11 de mayo se llevó a cabo la conferencia de prensa en donde la coalición nacional en conjunto con el partido de restauración democrática PRD exponían los últimos detalles para concretar una alianza con el partido Ciudadanos por la Libertad. En esta se observó que no ha habido avances con respecto a las ideas de unidad. Félix Maradiaga se refería a que los puntos que propusieron a C por L no son diferentes a los que se han pedido en alianzas electorales de años anteriores. Vayan a investigar lo que se ha hecho en todas las alianzas electorales históricamente. Se ha registrado una persona distinta en muchos casos a la representación legal del partido titular de la alianza. No se está pidiendo nada distinto a lo que se hizo en 2016, nada distinto a lo que se hizo en 2011, nada distinto a lo que se hizo en 1990 incluso. Ese es el primer punto. Nosotros hemos decidido hacer públicas nuestras propuestas para que sea el tribunal soberano de la ciudadanía la que sepa que de este lado hay toda la flexibilidad. Hay 30 horas todavía, de este lado se está esperando una contraoferta. Por su parte, Óscar Sobalbarro, vicepresidente del partido C por L, declaró que no se iba a referir a lo discutido en las reuniones con el PRD. Sin embargo, afirmó que no descarta formar una alianza electoral con estos, siempre y cuando ellos acepten su contrapropuesta. Quedamos en un acuerdo que si el PRD aceptaba nuestra contrapropuesta, iba a haber plática el día de hoy. Si el PRD no acepta propuesta, aquí se terminaron las pláticas. Sobalbarro asegura que seguirán trabajando en la unidad de partidos para lograr una opción que pueda proteger a los nicaragüenses y reestablecer la democracia en el país. Nosotros vamos a seguir trabajando por esa unidad. Nosotros nacimos y hemos crecido con este partido para crear una opción creíble que pueda defender a los nicaragüenses y que nos pueda proteger de tanto daño que nos ha hecho la dictadura y para poder restablecer la democracia y la institucionalidad del país. De igual forma, a la conferencia se hicieron presentes jóvenes que pertenecen a instituciones independientes pidiendo unidad y voluntad para Nicaragua. Para Noticias 12, Fabiana Plata.